Será la primera oportunidad para el equipo de Tecos, tras recuperar el balón. Sigue rompiendo taceladas. Será la primera oportunidad para el equipo de Tecos, tras el buen acarreo. Prevac la va a hacer por fuera. Sigue avanzando. Una buena tacelada, el defensivo. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Prevac le deja la bola a su corredor. Tras el castigo, será la oportunidad, unas 20 y a dos para avanzar, se anula la buena jugada anterior. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya los Superes! ¡Felicadores! ¡Alcantan a pegar al final! ¡Felicadores! Nuevamente el castigo, según la oportunidad, 30 y a dos para avanzar. Tras la anotación Desguardará El intento de punto extra Hay el balón suelto Y una buena penetración Por lo que será bueno El marcador permanecerá 6 por 0 A favor del equipo local Tras la anotación Se jugará la cotada de kickoff Se acomodan Los jugadores Se realiza la cotada Una buena taclada Pregunta número 27 Desde donde se jugará la primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de Cernabaca Alguien ha ido la suelta La marca se recuperada por el equipo de Tecos Será la primera oportunidad para el equipo de Tecos Hay una penetración El jugador es detenido detrás de la línea de skirmish Será una pérdida de unas 5 o 4 yardas Segunda oportunidad para el equipo de Tecos 5 por avanzar Hay un mal centro y una buena penetración Tercera oportunidad Tercera oportunidad 25 yardas por avanzar Hay silbatazos Hay castigos Tercera oportunidad Unas 30 yardas por avanzar Para el equipo de Tecos Vamos al centro Será la cuarta oportunidad Para el equipo de Tecos Van a despejar el balón Van a patear la bola Primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de Leones Hay una buena penetración por parte de la defensa Será segunda oportunidad para el equipo de Leones Tercera oportunidad para el equipo de Leones Hay una salida en falso Tras el castigo Tras el castigo se va a jugar La primera oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca Se quita la reclera Segunda oportunidad Tercera oportunidad 7 yardas por avanzar Para el equipo de Leones Cuernavaca 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 para el equipo de Cuernavaca será la segunda oportunidad para el equipo de Leones y Cuernavaca le hace personal por afuera la lluvia en Atacleda tercera oportunidad para el equipo de Leones nuestra jugada reversible cuarta oportunidad una penetración de inmediata primera oportunidad para el equipo de Tecos tras el cambio de posición con la clase personal equipo de Leones y Cuernavaca será la segunda oportunidad una jugada directa tercera oportunidad para el equipo de Tecos para acceder al torredor la línea defensiva muy dura llega el medio tiempo marcador 6 a 0 a favor todo listo para iniciar la segunda mitad permanece el marcador 6 por 0 equipo de Tecos recibe el balón primera oportunidad para el equipo de Tecos 10 yardas por avanzar Tereba suelta la bola recuperado por el mismo perderá unas 5 o 6 yardas segunda oportunidad 15 yardas por avanzar las individuales Tereba con la tecla un balón suelto veamos quien recupera el balón es bola de Tecos cuarta oportunidad equipo de Tecos despeja la bola primera oportunidad para el equipo de los leones primera oportunidad para el equipo de los leones una jugada directa a los sueltos recuperados por el equipo de Tecos una jugada defensiva será la primera oportunidad tiempo fuera pedido por el equipo visitante lo cargan será la primera oportunidad para el equipo local entregan la bola directa la bola la bola la bola que va que va que va que va ser la segunda oportunidad para las personas por afuera tercera oportunidad recuperan el avance perdido es una directa por parte de Tecos gracias para los y se va a colar hasta la zona de anotación está ocupando el equipo de Tecos se jugará en DT punto extra nuevamente será una jugada directa es buena marcador se pondrá a 13 por 0 a favor del equipo local se jugará la patada de Kiko la primera oportunidad para el equipo de Leones y así por fuera del lado en la misma línea de Scrimmage segunda oportunidad 8 ya la espera avanzar es una jugada directa no hay ningún hueco por donde pasar primera oportunidad para el equipo de Leones es una reversible que no sale como se esperaba cuarta oportunidad hay salida en falso será un castigo veamos a que equipo se lo marcan a la ofensiva se dan 5 yardas hacia atrás se repetirá la primera oportunidad hay un silbatazo tiempo fuera pedido por Leones es una jugada resolada por afuera engaño lanza su pase que es completo saqueado por el exceptif pero consiguió la primera oportunidad el equipo de Leones finaliza el tercer cuarto empieza el último cuarto cuarto el CREVAC se quita algunas taquiladas sin embargo es bien defendido será la segunda oportunidad para el equipo de Leones hay un balón suelto pero va a tener una yarda de pérdida será la tercera oportunidad para el equipo de Leones la tercera la tercera que será reversible bien leída sin embargo se quita la tecleada sigue avanzando se quita otra tecleada será la primera oportunidad para el equipo de tecos tras el intercambio de balón segunda oportunidad para el equipo de tecos se quita una tecleada se quita otra sigue avanzando agarra la banda se va a quitar tecleada se va a quitar la tecleada se jugará el punto extra hasta el momento el marcador está 19 por 0 muy bueno se pone 20 por 0 se dará la patada de Kiko será la primera primera oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca hay una salida en falso después del castigo ahora si se va a la primera oportunidad el marcador choca con su propio jugador segunda oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca tercera oportunidad hay un tiempo fuera por tecos tercera oportunidad para el equipo de Leones coreback lanza su pase e interceptado primera oportunidad para el equipo de tecos que se quita una tecleada sigue avanzando para el equipo de Leones Cuernavaca se jugará la patada de Kiko recolamos marcador 26 por 0 a favor del equipo de tecos recolamos recibirá el balón recolamos el torredor en la jugada anterior finaliza el encuentro marcador 26 por 0 a favor del equipo de tecos ¡Gracias por ver el equipo de Leones Cuernavaca! 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2